En el trading y las inversiones existen muchos estudios y muchas teorías que nos van a permitir tratar de determinar algunos puntos de entradas importantes al mercado y también donde nosotros deberíamos estar saliendo en el mercado. Entre todas esas herramientas y grandes teorías hay dos que son muy famosas que son las teorías de las ondas de Elliot y los retrocesos o extensiones de Fibonacci y en este vídeo te voy a enseñar cómo colocarlos dentro de la plataforma de TradingView. ¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal FinanzasMSRC y continuamos con el curso de TradingView, un curso que estamos haciendo lo más detallado posible para que puedas manejar por lo menos los elementos principales de esta fabulosa plataforma para analizar los activos financieros desde el punto de vista gráfico, ¿ok? Y en esta ocasión, bueno, como ya lo dijimos en la introducción, vamos a hablar acerca de Fibonacci y acerca de Elliot, ¿ok? Aquí ya estamos empezando a entrar dentro de la plataforma en herramientas, pero que son herramientas que van a necesitar de una teoría explicativa mucho más profunda. Ok, nos vamos a dirigir hacia la zona de herramientas del lado izquierdo y vamos a buscar esta zona, vamos a colocarla aquí en un cuadrito rojo como siempre te lo coloco en la parte superior, vamos a hacer clic en esa zona, aquí vamos a colocar el mouse sobre esa herramienta y se nos va a desplegar un menú que dice herramientas de GAN y de Fibonacci, ¿ok? Cuando despleguemos esas herramientas nos van a salir una gran cantidad de elementos que nosotros vamos a poder utilizar. En este video yo me voy a concentrar en dos, que son los retrocesos de Fibonacci y las extensiones de Fibonacci, porque son las que yo utilizo. Sin embargo, tú vas a tener una gran opción acerca de la teoría de Schnip, del caso de GAN, su cuadrícula, cuadrado, ¿ok? Inclusive vas a encontrar otras herramientas de Fibonacci como su círculo, ¿ok? Sus espirales que también van a funcionar bastante bien. Todas estas herramientas realmente nos ayudan a determinar posibles zonas de soportes y resistencias donde nosotros podemos entrar al mercado o salir del mercado. Pero ya cada una de ellas amerita un video más profundo acerca de su teoría. Yo me voy a concentrar en estos dos primeros elementos que son los que yo utilizo y que es una forma más simple que podemos explicar aquí, ¿ok? Y posteriormente también te voy a mostrar más abajo donde nosotros podemos encontrar las anotaciones de los patrones de las ondas de Helios. Eso lo vamos a encontrar un poco más abajo, donde vamos a encontrar también los patrones armónicos y las ondas de Helios. Pero simplemente desde el punto de vista gráfico, como es un tutorial para aprender a manejar la plataforma, ¿dónde se encuentra ubicado? Pero dejando claro que necesitas un estudio un poquito más profundo para colocarlo, ¿ok? Muy bien, vamos a darle. Entonces, vamos a la herramienta y vamos a utilizar primero los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci es una herramienta que nos va a permitir seleccionar posibles puntos de entrada al mercado. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros tenemos un movimiento, se toma en cuenta cuando la tendencia es alcista, cuando el precio va hacia arriba, tendencia es alcista, nos colocamos desde el origen y extendemos al máximo. Ok, nos colocamos desde el origen, la parte baja y la parte de arriba de la herramienta en el máximo. A partir de ahí, esa herramienta nos va a desplegar diferentes niveles, como podemos observar aquí. El nivel 0.23, 0.38, 0.50, 0.61, 0.78, 0.88. Existen más niveles, pero estos son los que yo configuré de acuerdo a mi backtest. ¿Qué me dice a mí el mercado? Bueno, que cada vez que el precio llega a una de esas zonas, tiende a ser un rebote al alza. El retroceso, digamos, ideal, el más buscado por la mayoría de los activos, es el 0.5 y 0.61. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el mercado retrocede, ese porcentaje entre el 0.5 y el 0.61, es una buena zona para comprar y continuar con el movimiento alcista. ¿Ok? Continuar con el movimiento alcista. Entonces, el retroceso de Fibonacci nos va a dar ese tipo de herramienta. Funciona en cualquier temporalidad. ¿Ok? Cualquier temporalidad. Ahora, repito, ¿cómo debemos trazarlo? Si la tendencia, si estamos en una clara tendencia alcista, movimiento al alza, tú debes determinar el origen del movimiento. O sea, seleccionas la herramienta, despliegas el menú, buscas retroceso de Fibonacci. Entonces, desde el origen del movimiento, ubicamos el nivel máximo. ¿Ok? El nivel máximo. Un poquito a la derecha. Y a partir del nivel máximo, ese nos va a desplegar varios niveles para nosotros buscar. Vamos a suponer, vamos a colocarnos de esta forma. Tomando en cuenta el backtesting que nos brinda TradingView. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos ese movimiento. Obviamente, a medida que tú vas aprendiendo a hacer inversiones y hacer trading, no podemos entrar nosotros en máximos porque el precio siempre suele retroceder. Pero ¿hasta dónde retrocede el precio? Entonces, después de que tú haces un backtesting y calculas, tú colocas el origen, bajas al máximo y empiezas a determinar posibles zonas de retroceso. Recuerda que el retroceso ideal está entre el 0.5 y 0.61. Esta sería la zona ideal para tú comprar y colocar una orden de compra. ¿Ok? En el mercado. Luego podemos desplegar. Vemos que el mercado llega y justamente ves cómo rebota en el nivel entre 0.5 y 0.61. Y a partir de ahí busca un nuevo movimiento al alzar el precio. Entonces, esos son los retrocesos de Fibonacci. Esto también se puede usar cuando la tendencia es bajista. Pero en este caso, perdón, bajista. Pero en este caso, para buscar posiciones en short. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la tendencia cambia, cuando la tendencia cambia, que veamos una tendencia bastante clara a la baja. ¿Ok? Ya eso lo irás aprendiendo con tus sistemas de trading o de inversiones. Entonces, el Fibonacci se traza al revés. Entonces, cuando tú tienes una tendencia confirmada bajista, hay un impulso fuerte, el Fibonacci se traza desde el máximo y se ubica el mínimo. Entonces, a partir de ahí, todos los rebotes, los movimientos al alzar, van a ser oportunidades para vender e irnos en corto o en posición corta. ¿Ok? Y eso funciona bastante, bastante bien también. Ahora, ¿qué nivel seleccionar? Como te digo, el ideal es entre el 0.50 y 0.61. Sin embargo, tú debes hacer un backtesting. ¿Por qué? Porque cada activo es distinto. Te vas a encontrar que hay activos que, de repente, cuando van en short, el retroceso ideal no es 0.5, sino que es 0.23 o 0.38. Entonces, a medida que tú vayas descubriendo el activo, tú puedes utilizar esas zonas como zonas de soportes y resistencia para entrar en venta o para entrar en corto. ¿Ok? Entonces, la siguiente herramienta que nos brinda esta plataforma, esta excelente plataforma, son las extensiones de Fibonacci. ¿Qué quiere decir las extensiones? Bueno, en este momento nosotros vimos cómo meternos al mercado luego de un impulso. Ahora bien, después que nosotros entramos con el retroceso de Fibonacci, luego que nosotros entramos aquí y compramos en la zona ideal, después que estamos dentro, ahora, ¿cuándo cerramos la posición? Entonces, el TradingView nos tiene otra herramienta y la seleccionamos en la misma zona y se llama extensiones de Fibonacci basadas en tendencia. ¿Cómo coloco esto? ¿Ok? Tenemos que hacer, en este caso, tres puntos. Uno, donde sale el origen del movimiento. Dos, en el punto máximo. Y tres, en el punto mínimo del retroceso. ¿Ok? En este caso sería más o menos donde entramos, pero en el punto mínimo. Luego se van a extender ciertos niveles hacia arriba. Y esos son ahora zonas de resistencia donde el precio suele detenerse. Desde mi experiencia, los niveles más comunes van a ser el 0.61 y 0.5 de la extensión, ¿ok? Esta zona. Y el siguiente nivel, el número 1. O sea, lo que nos habla es que la proporción desde el origen al máximo suele repetirse desde el retroceso al nuevo máximo. ¿El precio puede llegar a los niveles superiores? Sí, por supuesto que sí. Dependiendo de dónde estemos agarrando el movimiento. Se puede dar caso que si estás en una muy buena tendencia y la agarras bien abajo, entonces puedes estar encontrando zonas donde puedes ir buscando el resto de movimientos. ¿Ok? Pero, como en las inversiones es bastante difícil, digamos, estimar movimientos muy grandes, habría que guiarse por ahora entre el 0.61 y el 1 y a partir de ahí ir subiendo el stock protegiendo para ver si alcanzamos el 1.61, el 2, los siguientes niveles de Fibonacci que podamos nosotros tener. Pero es una herramienta bastante interesante. ¿También sirve a la baja? Por supuesto que sí. Si tú determinas un impulso, un movimiento importante, entonces se haría al revés. Es el primer punto en la parte superior, extiendes hacia la parte inferior y luego colocas en el rebote. Son tres puntos, superior, el inferior y hasta donde rebota. Y a partir de ahí vuelves a determinar zonas. Y fíjate cómo repite nuevamente el 0.61 y el nivel 1. Es el más común y lo vas a ver en diferentes activos que va a colocar esos niveles. Obviamente hay que hacer un backtesting para lograr eso. Entonces, con esa herramienta tenemos los retrocesos y las extensiones de Fibonacci que la puedes utilizar dentro de la plataforma Netrading View. Repito, esto, así como las teorías de GAM, que en este caso no las voy a tocar porque ameritan videos más profundos para análisis de utilización. Pero esta es la zona donde tú lo vas a encontrar. Y mira la gran cantidad de herramientas que tiene esta plataforma de Helio. Otra herramienta que es muy utilizada son los patrones de las ondas de Helio. Son patrones que nos permiten identificar impulsos y retrocesos. Para un correcto manejo de esto se necesita un conocimiento previo un poco más estilizado. Y de qué se trata en resumen es que los mercados se mueven en impulsos y retrocesos. Nosotros desplegamos donde dice patrones y tenemos aquí donde dice la primera herramienta que dice onda de impulsos de Helio. 1, 2, 3, 4, 5. Se habla que el mercado suele moverse en 5 movimientos. Entonces nosotros podemos utilizar esta herramienta para ir llevando el conteo. Un movimiento onda 1, una onda 2, una onda 3, una onda 4 y una onda 5. Normalmente al finalizar la onda 5 se despliegan ondas correctivas. Ok, ondas correctivas. Y estas ondas correctivas suelen ser en movimientos A, B y C. Si nosotros desplegamos el patrón nuevamente vamos a encontrar onda triangular de Helio, onda de Helio triple combinación y onda correctiva Helio ABC. Seleccionamos esa y vamos a encontrar ondas correctivas A, B y C. Movimientos profundos de corrección. Repito, esto amerita videos más específicos, un curso completo para entender bien el funcionamiento. Aquí lo que te quiero mostrar es dónde está la herramienta y que se puede utilizar. Por ejemplo, también vamos a encontrar la herramienta de Helio acerca de los triángulos que sería ABCDE para situaciones de este tipo ABCDE donde tenemos triángulos ascendentes o laterales y también lo puedes utilizar. Así como otros elementos de las ondas de Helio. También vas a encontrar en esta sección los patrones armónicos, pero esto amerita algo ya un poquito más profundo. Pero tienes los patrones armónicos y las ondas de Helio, casi como el patrón de hombro cabeza a hombro en la sección de patrones. Ok, entonces fíjense que como poco a poco a medida que avanzamos en estos videos de TradingView vas a tener muchísimas herramientas para ir analizando. Es cierto ya que las que nos quedan por analizar como herramientas ya son un poco más profundas, que ameritan un estudio más minucioso, pero para que estés presente que sí las tienes aquí en esta plataforma. Ok, entonces ya agregamos indicadores, ya configuramos, ya nos registramos, ya has aprendido a utilizar las principales herramientas aquí. ¿Qué nos quedaría por ver en los próximos videos? No te lo pierdas. Suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. La campanita y nos vemos en el próximo video.